En realidad es todo un programa que armamos desde Suteba, Olavarría, la Central de Trabajadores Argentinos, el Centro de Formación Profesional número 403 y la Mesa de Economía Social Solidaria y Popular. ¿Por qué un programa? Porque vamos a presentar una muestra fotográfica que se llama Un Grito Urgente. Vamos a hacer un conversatorio a cargo de Celeste Madueña sobre el cuerpo y la moda. Y mientras tanto, en la calle, en la vereda, una feria de mujeres productoras y emprendedoras de la economía social. O sea que va a ser una actividad 100% femenina. Absolutamente. Eso desde las 18 horas hasta las 21 del día sábado 7 de marzo. ¿En qué lugar? En la calle San Martín, entre Moreno y La Madrid. Nosotros formamos parte del programa que se ha elaborado para el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Cómo surgió este programa de unir varias instituciones? Bueno, porque en realidad todos, todes, estamos trabajando en relación a la economía social y específicamente involucrando a las mujeres. Entonces, desde el centro de formación, no es cierto que desde el área de educación sumado al trabajo, desde la mesa de economía social que nos interesa profundamente, más desde el encuentro que tuvimos en noviembre, y por supuesto, SUTEBA y CTA que una educación y trabajo también. Bueno, ¿qué tipo de emprendedoras va a poder encontrar la gente que se acerque? De todos los rubros, desde la costura, desde el arte, desde los alimentos, a ver si me estoy olvidando, también desde lo decorativo, desde lo artesanal. Así que hay muchísimo para conocer. Sí, hay muchos. Nosotros hasta el momento consideramos que van a asistir unas 25 mujeres productoras. Sí, va a estar muy interesante, muy variado, con música, con mucha onda de festejo.